¿Cómo puedo tener éxito en la vida? Por reconocer que no lo sabes todo y que necesitas aprender más. Por reconocer que no siempre vas a tener la razón. Por reconocer que a veces vas a estar equivocado. Una vez le preguntaron a Elon Musk, fundador de Tesla, ¿Tú crees que tú eres el hombre más inteligente? Y él le respondió, no, yo no creo que sea el hombre más inteligente, ni lo quiero ser. Porque el momento que alguien piensa que es el más inteligente, es el momento en el que uno deja de aprender. Y yo nunca quiero dejar de aprender. Siempre quiero enfrentarme con obstáculos y problemas para ofrecer soluciones. Y esa es la mentalidad que a veces uno debe de tener. Por eso es que yo digo que el tener una mente ilimitada no es tener una mente inteligente. Porque el tener una mente inteligente es todo lo contrario. Es tener una mente muy limitada. Si tú eres de las personas que crees que ya lo sabes todo, lo siento por ti. Porque ya tienes una mente limitada. En cambio una mente ilimitada es una mente que quiere aprender, está dispuesta a aprender, está dispuesta a admitir que no lo sabe todo, está dispuesta a admitir que se ha equivocado, está dispuesta a enfrentarse a esos fracasos que todos tememos. Sin importar de dónde vengas, de dónde eres, todos enfrentamos esos miedos y tenemos que superarlos. Cuando tienes una mente ilimitada, te deshaces de ese miedo en tu cuerpo. Entre más lo practiques, más lo hagas, menos miedo habrá en tu cuerpo. Y más te acostumbrarás a estar fuera de tu zona de confort. Por eso yo te invito, salte de tu zona de confort para que aprendas y tu cuerpo y tu mente se acostumbre a esos retos. Si eres de personalidad introvertida como yo, yo te invito a que practiques un ejercicio en el que casi todos los introvertidos sufrimos, es el de saludar a la gente, el de esperar que ellos te saluden. Tú saluda a la gente, desde buenos días, desde lo que sea, diles lo que sea. Es un ejercicio muy simple, no suena tan así gran cosa, pero sí lo es. ¿Por qué? Porque eso te está haciendo que te salgas fuera de tu zona de confort. Si no te saludan de regreso, no te preocupes, no hay problema, no se va a acabar el mundo. Créeme, yo antes era así. Practica eso, saluda a la gente, salte fuera de tu zona de confort para que tus miedos empiecen poco a poco a salirse de tu cuerpo. Entre más lo practiques, más lo hagas, más tu mente y tu cuerpo se va a acostumbrar a que tú hagas eso todo el tiempo. Una vez que hagas eso, podrás hacer muchísimas cosas que ni te imaginas. La mente es muy inteligente, se adapta. Hazlo constante, consistente y verás el cambio que va a haber en tu vida. Es más fácil jugar a la lotería y ganarte un millón de dólares a que seas emprendedor y hagas éxito y hagas riquezas de eso. Y lo digo, por eso es que mucha gente prefiere ese camino fácil y corto. Pero déjate te digo algo, si haces lo que es fácil en la vida, la vida te será más difícil. En cambio, si lo haces al revés, si haces lo que es difícil, la vida se te hará más fácil. Créeme. No le tengas miedo al fracaso, sino más bien al conformismo. Porque si fracasas, eso significa que al menos estás intentando. Sé como Thomas Edison, el que inventó la electricidad. Que él cuando fracasó en sus intentos, él no lo miró como fracaso, sino como otra forma más que no funcionaba para él. Y él buscó otras soluciones. Así que así debes de mirar tú los fracasos. No le temas al fracaso. Todos fracasamos. Todos los emprendedores, toda la gente poderosa, nombra quien sea, te van a decir lo mismo. Ellos fracasaron y así aprendieron. Son como los generales de guerra. Ellos no fueron los mejores generales porque fueron buenos soldados, sino porque perdieron batallas y aprendieron de sus errores. Eso es lo que debes de tú de hacer y ponértelo en la mente. No tengas miedo al fracaso. El fracaso es algo normal, es algo común en el emprendimiento. No tengas miedo. Tú aviéntate, tú hazlo, no lo pienses. Porque entre más lo piensas, más inseguridades te van a entrar en tu mente y menos lo vas a hacer. Solo hazlo porque no hay tiempo perfecto para hacerlo. Es de ya. Hazlo ahora. Nos vemos para el siguiente video. No se te olvide suscribirte y darle like a este video y compartirlo también en Facebook. Si te gustó, también voy a poner mi link de mi Facebook abajo y de mi YouTube. Si lo estás viendo por parte de Facebook, te voy a poner el donde te puedes suscribir a mi canal. Muchas gracias. Gracias, bendiciones y nos vemos para la otra. Chao.